de la mañana. Once y media de la mañana, diecisiete, siete, la temperatura. Sí, señor. Hace un tiempo venimos hablando y venimos charlando, comentando sobre el incremento en las facturas de electricidad, sobre todas las cosas, también de agua, de gas, pero bueno, la factura de electricidad es una de las que más ha aumentado, más ha subido, y muchos empiezan a buscar alternativas a a a a ese consumo de electricidad. Sí. Y ahí aparece el tema de los paneles solares. Sí. Como una opción, como una alternativa a esto de la electricidad, de la luz eléctrica. Y paneles solares que en realidad hay como todo un trasfondo alrededor de son caros, son baratos, son fáciles de instalar, y sobre todo cuánto necesitamos para realmente tener energía, ¿No? Vamos a charlar. Uno, dos, veinte, veinticinco. Sobre todos esos temas con Agustín Loigorri, él es responsable de proyectos y comercial de Rayo, que Rayo es una cooperativa dedicada al diseño e instalación de soluciones solares fotovoltaicas. Agustín, acá Jimena y Diego te saludan. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo están? Jimena, Diego, muchas gracias. Buen día. ¿Qué tal, Agustín? Gracias por por atendernos, y bueno, contanos un poco, ¿Es así que mucha gente está pensando o reciben más consultas ustedes para para la instalación de paneles solares? Bueno, sí, efectivamente, hay más consultas cuando, bueno, cuando se visibilizan por ahí los motivos por los cuales uno piensa en poner estos estas instalaciones, ¿No? Claro. Y en la la factura es una de ellas, este, los costos de la energía probablemente, también, este, cuando, bueno, quizás hay quienes tienen el objetivo de hacer un un uso más eficiente y al mismo tiempo sostenible de la energía, ¿No? Sí. Pero también es una de las cosas que nos llama muchas veces como tener ser, generar un menor impacto al ambiente y por lo tanto los paneles solares son un medio de lograr eso en sus casos. Contanos igual a ver desde desde entrada, ¿No? O sea, cualquiera puede tener un panel. Bueno, claro, ahí hay que empezar a entender un poco cuál es el objetivo por el cual quieres tener la instalación, ¿No? Claro. Si tu objetivo es bajar costos de la factura, bueno, sí, este, desde el año dos mil dieciocho se pasó una ley, que es la ley de generación distribuida, así se llama. Sí. Que es la que habilita el uso de la generación solar en las casas, hogares y residencias de todo el país. Después cada provincia en sí la tiene que aceptar, que bueno, la mayoría ya lo han hecho, y vos con eso, legalmente, podés conectar, este, tu instalación de paneles a la red. Ajá. Esa es la la opción más viable y la más económica también, donde vos no tenés baterías, que es una de las cosas que muchas veces se piensa. Solamente tenés un equipo que se conecta a la red eléctrica y al mismo tiempo a los paneles, y que traduce, de alguna manera, la energía de los paneles, que es de una forma, a la energía de la red, que es de otra. Sí. Y mayormente vos la energía la vas a consumir internamente en tu casa, con lo cual no la vas a tomar de la red, y por lo tanto vas a pagar menos por ese lado, y si en algún momento te sobra, bueno, la volcás a la red, y también te pagan por eso. Un poco menos, pero, este, y hay un medidor, que se llama bidireccional, que es el que mide, y te lo tienen que cambiar. Y para cambiar, vos tenés que hacer un trámite, que es el que justamente avala esta ley que decíamos, ¿no? Ahora, Agustín, esto es, se puede implementar en cualquier lugar, en cualquier, más allá, digo, de estos permisos y demás, pero digo, cualquiera en su casa puede instalar paneles solares. Bueno, hay requisitos que hay que tener en cuenta, por ejemplo, obviamente, bueno, primero que tenga un buen asoleamiento, una ubicación donde le pueda dar el sol, lo que decimos nosotros, que es mayormente. Básicamente, claro, o sea, porque ahí es donde sacamos la energía, ¿no? Exacto, entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, el medidor solar en Argentina es a la 1, ese rango de tiempo convenientemente tiene que recibir sol, y en general no estar orientado al sur, digamos, de alguna manera al norte o noreste, noroeste. Con eso, si no tiene sombras predominantes en ese momento, ya es una ventaja. Y después, bueno, hay que evaluar en sí el tipo de techo, los tipos de techo que se puede instalar son prácticamente todos, techo de losa, techo de teja, techo de chapa, en el piso, y bueno, después hay que ver qué tan compleja puede ser la conexión hacia la red, dependiendo de distancias y todo, pero proyectos hay de todo tipo, comerciales, residenciales, puede ser en casa, departamento, puede ser en un campo, en industria, por supuesto. Voy a preguntar capaz que una pavada, decime Agustín si es una pavada. No hay pavada, no hay pavada, no hay pavada. Por ejemplo, ¿puedo instalar un panel solar estando a, no sé, 30 metros de mi casa? Digo, mi casa no tiene luz, pero estoy a 30 metros de la esquina, clavo el panel ahí, y de ahí me hago llegar la electricidad a mi casa. No, digamos, técnicamente uno lo tendría que hacer en su propiedad, porque, bueno, toda esta instalación tiene que estar de alguna manera avalada por un técnico, que bueno, es parte de este proceso que decíamos. Lo que vos sí podés hacer, ahora hay un régimen que se está ampliando dentro de generación distribuida, es eventualmente, bueno, poner la generación en un lugar y computarla en otro, pero para eso tiene que ser, entiendo, la misma razón social, se llama generación distribuida comunitaria, está en desarrollo. Te diría que a priori vos lo que tenés que hacer, si es para uso residencial, es ponerlo en tu casa para conectarlo a tu medidor y, por lo tanto, descontar de ahí. ¿Cuánto duran? O sea, es que vos compras un panel y te dura ya el resto de tu vida, o tienen fecha de caducidad? A ver, hay dos garantías que nosotros mencionamos siempre. La garantía de materiales es una garantía que en general cubre por lo menos 10 años de efecto de fabricación. Ajá. Y después está la garantía de generación, que es una es una garantía que dice que más o menos a los 20, 25 años, todavía genera el 80, 85 por ciento del primer día. Van perdiendo en el orden de un 1 por ciento anual. Con lo cual son equipos muy durables, muy durables, están preparados para este las inclemencias de tiempo, bueno, son de aluminio, de de vidrio, de de un plástico especial para proteger un poco lo que es el silicio, que lo que está adentro, y la verdad es que son muy robustos y muy durables. Obviamente después, como nosotros decimos en rayo, hay que hacer instalaciones acordes desde ahí en adelante, ¿no? La instalación eléctrica, la instalación de los cables, todo tiene que estar pensado para que el cliente tenga una instalación que realmente dure lo que duran los paneles. Claro. Agustín, y una consulta, o sea, es más común, bueno, yo tengo un hermano que vivía en el bolsón, o sea, en medio de la nada, obviamente, y se instaló paneles solares, y uno asocia en general este tipo de energías renovables a ese tipo de lugares. Claro. Pero nosotros en la ciudad, o sea, a ver, podemos contribuir, obviamente, a generar este tipo de energía ecológica, de alguna manera, obviamente no está tan instalado, o sea, pero vamos hacia ello, hay, o sea, proyecciones. Sí, hay proyecciones, ya, para que tenga una idea, hay un reporte que se emite todos los meses, han hecho el trámite completo, este que decía antes, hay ya dos mil usuarios generadores, mayormente en las provincias de Córdoba y acá, Buenos Aires, y bueno, sí, obviamente que en una ciudad, en lo que tener en cuenta, si hay muchos edificios y todo, hay que empezar a evaluar esas complejidades, ¿no? Y en un departamento, bueno, hay que ver si vos podés poner en tu balcón, si podés, por ejemplo, poner en la pared, en la pared, de manera vertical, se puede, pero por ahí genera un poco menos que la habitación normal, que es que tenga una acción de inclinación, pero muchas veces en los edificios lo que sí se puede hacer es en la parte de arriba, en el techo, y esa energía aplicarla quizá al consorcio, ¿no? A descontar de la factura de los gastos generales y por lo tanto se podría bajar las esténas. Y después, por supuesto, en las casas y demás, en comercios, pero sí, digamos que hay que ver esas restricciones como en cualquier proyecto de que sea viable en el lugar donde se quiera ser. Agustín, ¿ustedes tienen alguna estimación del costo, digo, de lo que vale la instalación de un panel solar? Estoy hablando de, por ejemplo, una casa, ¿no? Un domicilio particular. ¿En cuánto tiempo se amortizaría el panel solar en relación a lo que se paga como de factura? Bueno, esa es la pregunta. Esa pregunta se ve cruzada por, obviamente, el valor tarifario que paga cada quien, ¿no? Hay, sabemos, tarifas diversas por el orden de consumo. Ahora está, bueno, acá en la distribuidora de Buenos Aires, tenés nivel 1, nivel 2, nivel 3, dependiendo de la clasificación que se haya hecho. Nivel 1 paga la tarifa completa, nivel 2 y nivel 3 tienen un porcentaje de subsidio, de la total de energía. Pero bueno, pensando que eso es nivel 1, bueno, sí, hay instalaciones básicas, que son de seis paneles, podríamos decir, y que alcanza para generar, bueno, más o menos si una casa consume, acá voy a tener que tirar un número, 400 kWh, que es una factura por mes, más o menos normal, bueno, en generar eso, un sistema que genera un poquito menos, que son de seis paneles, y nosotros estamos hablando de unos 4.600.000 pesos, más o menos. Ok. Es final, instalado, funcionando, con el trámite hecho, y toda la parte eléctrica, los equipos y demás, y eso, como decía, genera más o menos el 100% de la energía. Lo que pasa es que hay que tener una gran advertencia. El 100% de la energía en el horario del mediodía, digamos. Entonces, después, obviamente, si yo consumo más en verano porque prendo los aires, y lo hago a la noche, bueno, ahí no tengo energía solar, y como no se acumula, la voy a tener que consumir de la red. Entonces, bueno, ahí va a depender, ¿no? Decimos, uno puede poner una instalación de seis, ocho paneles y va a generar en una casa promedio normal, que no tenga consumo muy alto, muy alto, la mayoría de la energía promedio, pero ahí va a estar la cuestión de que no es que no va a pagar nada. Claro, claro. Bastante, porque vos tenés que pagar durante la noche, y cuando tenés exceso de consumo, en invierno, los equipos generan menos, porque la orientación se la ves así, y entonces, bueno, también es más que tenés que consumir de la red. Pero, bueno, por ahí bajás un 50% organizando los consumos. Y acá viene un poco la estrategia esta de ser consciente del consumo energético, y acomodar los consumos, los que se puedan, al mediodía, para, bueno, no tomar energía de la red y aprovechar al máximo la que se está generando al mediodía de un día de sol. Claro. Con esas consideraciones, el recupero, y bueno, por eso, va a depender de la tarifa del momento. En otros países ronda los cinco años. Claro. Con una durabilidad, como dijimos, de veinte. Acá puede estar más cerca de los ocho, diez, depende, por eso lo que decíamos, del rango tarifario, y de cómo esté la tarifa en el momento, y demás, ¿no? Sí, Agustín, igual, bueno, suponete que tenemos todos paneles solares, y demás, o sea, el consumo, tiene que ser cuidado, ¿no? Yo, o sea, teniendo la experiencia de mi hermano, que tiene... Sí, totalmente. Es como que lo cuida más, o sea, es como que, viste, apaga las cosas, por ejemplo, no sé. Sí, 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 uno se vuelve un usuario cerdo. Claro, televisión tantas horas por día, o es como que hay otro tipo de mentalidad. Sí, sí. Sí, ok. Sí, totalmente. Para mí eso es, yo diría que, siendo consciente del consumo, la eficiencia energética, que la energía cuesta porque vale generarla, y además el impacto que tiene esa generación en el medio ambiente, lo hemos visto en los últimos tiempos, nosotros hicimos toda la crisis climática, y el tema de los grandes eventos extremos meteorológicos, asociados a eso, bueno, generar energía usando paneles solares no emite todo lo que emiten las otras formas de generación, pero eso justamente implica usuarios, bueno, sí, más dispuestos quizás a ese cuidado, y bueno, uno se va entrenando, ¿no? Porque uno puede ver en el teléfono cómo vas consumiendo la energía de estos equipos, tiene conexión Wi-Fi, podés ver momento a momento cuánto generaste, después podés ir comparando, y entonces eso te va convirtiendo en alguien que, bueno, se va volviendo alguien que persigue eso, y bueno, y ahí probablemente puedas un poco maximizar, aprovechar un poco más esa instalación que hiciste. Totalmente. Agustín, acá en Argentina ustedes ven que va creciendo la instalación de paneles solares, y cómo está a nivel mundial, digo, esto. Bueno, sí, a nivel mundial, claramente, hace ya uno o dos años, es la energía eléctrica más generada de todas, a nivel general, digamos, de red eléctrica, ¿no? Las conexiones de generación fotovoltaica es la que más alta está en el último tiempo, en inversión y demás, pero, bueno, acá por ahí estamos un poco más retrasados en eso, si bien hay proyecciones de que crezca mucho, ¿no? En otros países cercanos, la cantidad de instalaciones que se hacen al día es altísima, en cuanto a, comparativamente a nuestra. Así que sí vemos una gran potencialidad y por eso estamos acá apostando a que eso ocurra, conforme, bueno, se vaya también aligerando el costo de esto mediante, por ejemplo, financiamiento, ¿no? Estamos viendo financiamientos que están cada vez más asequibles, principalmente por ahora, por ahí a nivel industrial y comercial, y esperemos que eso llegue también hasta los usuarios en general, digamos, que estén interesados en poder adquirir una instalación y tener un financiamiento que sea económico y que quizá con el ahorro de lo que no pagan de la factura puedan pagar eso, que es lo que pasa quizá en otro lugar. Claro. Y contame vos también desde tu experiencia y, bueno, obviamente, promoviendo este tipo de proyectos, ¿qué es lo que también haces o qué es lo que podemos hacer todos para instalar este tipo de energía, más allá de estas notas, más allá de publicidades y demás? O sea, hemos hablado de cuidado del medioambiente, de lo que puede hacer cada uno desde su casa y demás, pero ¿cómo instalar este tema? O sea, ¿cómo realmente generar conciencia? Bueno, esa es una pregunta muy difícil. ¿Y tenés la respuesta? No la tengo, por eso te la pregunto a vos. Claro. No, a ver, lo digo porque nosotros, además de esto, bueno, este rayo viene de una asociación civil, que es la Ingeniería Sin Plonteras Argentina, de ahí nace, como proyecto incubado, y ahí tenemos cursos que damos, por ejemplo, hay uno que es de Energía y Desarrollo Sostenible, que lo damos en esa asociación civil junto a la Universidad Nacional de la Matanza, y justamente tenemos todo esto de la transición energética, la problemática energética, que sabemos es, bueno, si no se sabe, lo comento, es el principal responsable del sistema energético de justamente todas estas emisiones que generan este calentamiento global y todos estos problemas, ¿no? El sistema energético es el que consume la mayor cantidad de los combustibles fósiles para producir gas, para producir electricidad, petróleo para moverse en el auto, en los barcos, en los aviones, etc. Y la realidad es que tenemos que buscar maneras de bajar eso, y la manera de bajar eso de cada uno es ser consciente de que la transformación empieza por cada quien, por entender que hay que tratar de, no sé, por ejemplo, en el transporte, tratar de manejar el auto de manera cuidada, de tenerlo mantenido lo posible, hasta de tener inflados los neumáticos, no acelerar y frenar todo el tiempo, después podés, bueno, obviamente también ver otros medios de transporte, la movilidad es un impacto importante en el consumo energético y por lo tanto en el ambiente, entonces, bueno, moverte en lo posible caminando en bici, este colectivo transporte público, todo eso también ayuda. Y en tus casas, bueno, muchísimas cuestiones que tienen que ver con mejorar las aislaciones de las aberturas, tratar de ver qué calefacción y refrigeración se usa, y ser consciente de que eso realmente tiene un impacto importante, es el consumo energético más importante de la casa, entonces, bueno, saber un poco también de eso, por ejemplo, en lo que es calefacción eléctrica, el aire frío-calor en modo calor es muy eficiente versus, por ejemplo, un calventor, entonces también es importante conocer de esas variaciones, bueno, en el momento de usar la cocina, en el momento de bañarse, no darse baños muy largos, tratar de ser ecológico en el uso del agua y el agua caliente, que hay que usar gas para calentarla, así que me parece que uno tiene un abanico enorme y nosotros decimos, para acompañar este proceso, bueno, hay que ajustar las dos cosas, no solo la generación de energía, lo que tiene la oferta de energía renovable, sino también demandar de manera más sostenible la energía, y ahí viene la eficiencia y los hábitos y la conciencia que cada quien pueda aportar. Agustín, te agradecemos muchísimo estar ratito con nosotros, gracias por tu tiempo, fuerte abrazo. Muchísimas gracias, le mando un saludo. Hablábamos con Agustín Loigorri, responsable de proyectos y comercial de Rayo, pueden buscar www.rayo.ar en internet, ahí en la web, para ver todos los proyectos y cómo es la instalación de paneles solares y demás.